¿Qué es la reforma constitucional? Es decir, el tema del movimiento obrero y programa para nosotros no solo es una cuestión histórica, ha marcado las etapas más gloriosas del movimiento obrero argentino, la mayoría de ellas en resistencia, pero también en época de democracia. El hecho de que los trabajadores pelean por la defensa de un proyecto del país y que las reivindicaciones laborales están íntimamente ligadas a la posibilidad que tenemos de ser una nación soberana, con independencia económica. Es decir, no hay justicia social si no tenemos un país independiente. En función de eso, de esa referencia histórica, nosotros hemos tratado de ir actualizando lo que para nosotros sería la necesidad de actualizar el programa del movimiento obrero y lo hemos planteado, lo seguimos planteando dentro de la CGT, que nos parece que la única unidad posible de los trabajadores cuando se da en torno a un programa que defina hacia dónde vamos, qué país queremos. Esto para nosotros es esencial, lo hemos planteado en todos los debates dentro de la CGT, con la identificación de algunas organizaciones gremiales y la indiferencia de otras. Esto es la realidad. Ahora, nosotros en esta actualización del programa, ¿por qué incorporamos en el punto 23 reforma constitucional? Que no existía en los anteriores programas del movimiento obrero. Lo incorporamos fundamentalmente porque nosotros entendemos que estos programas están directamente legados a un marco general que es la constitución nacional, que es la que permite pensar el país desde un proyecto para las mayorías. Entonces, si hoy nosotros analizamos qué realidad del país tenemos y decimos, controlamos los recursos naturales, manejamos los servicios públicos, manejamos el sistema financiero y decimos, ¿cómo podemos definir un país para las mayorías si no tenemos control de todo eso? Y cuando lo anunciamos en un programa del movimiento obrero, sabemos que tiene que estar íntimamente relacionado a una constitución que le dé marco a todas esas grandes reivindicaciones que necesitamos como proyectos del país. Lo tenemos que plantear desde los trabajadores, porque no vamos a querer o a pretender de que las multinacionales se preocupen por el bien común. No vamos a pretender que los fondos de inversión piensen en el interés general. Es decir, ellos tienen poder económico, control de decisiones en el país, pero jamás van a pensar en lo que para nosotros es el espíritu central de una constitución, el bien común, el bienestar general, a la que hacía referencia históricamente el constitucionalismo social y la constitución del 49. Ahora, pensar en el debate sobre una nueva constitución, en el objetivo de lograrlo, y no pensar en la relación de fuerza también es una cuestión incompleta. Nosotros consideramos que la relación de fuerza a favor de la mayoría la perdimos con el golpe del 55. Es decir, a partir de allí, prácticamente, nosotros no tuvimos relación de fuerza para instalar este debate o para conquistar una constitución o para reimplantar la constitución del 49 con las adecuaciones que fueran necesarias. Sí, por supuesto, tuvimos luchas, pusimos frenos con la resistencia a los avances, pero nunca pudimos volver a instalar esa discusión central que se daba sobre la base de una constitución que existió y fue parte de una etapa donde había un proyecto nacional y había justicia social. Digo que en la batalla se dio porque, indudablemente, si uno piensa, después del 55, en abril del 56, una de las primeras medidas es abolir esa constitución y intervenir los sindicatos, proscribir al peronismo, una cantidad de medidas que intentaban borrar del mapa esa idea de proyecto nacional que era lo que nos unía a la mayoría. Ahora, el movimiento obrero, con todas sus persecuciones y lo demás, inició sus grandes luchas allí. Es decir, cuando se votaba para una asamblea constituyente, había más de 2 millones de votos en blanco. Y esto fue una realidad, era una bofetada para el poder de los sectores oligárquicos. Y también había, digamos, una normalización de la CGT que pensaba la dictadura poder manejarla con comodidad y nace en 62 organizaciones peronistas cuando creían que borraban del mapa la identidad del peronismo. Y en ese mismo año, año 1957, con esa resistencia del movimiento obrero, desde las regionales de la CGT, surge el primer gran programa que reivindica no solamente el proyecto nacional y popular que se había extendido entre el 45 y el 55, sino que reafirma cuestiones que se desprenden directamente de la Constitución del 49. Hoy, lamentablemente, es muy difícil ver que se difundan esos históricos programas del movimiento obrero. No se los cuenta en las escuelas, se habla muy poco, pero el programa de la falda, por ejemplo, decía la nacionalización de los fondos naturales de energía para servir al desarrollo nacional. Era un programa del movimiento obrero. Planteaba el control del Estado en el manejo de crédito para servir a un proyecto común. planteaba la expropiación de los latifundios. Es decir, cuestiones centrales que se dieron en un programa del movimiento obrero frustrando las expectativas de una dictadura que había fusilado, que proscribía intentando que no se borrara la identidad de ese proyecto nacional y que entendía que el movimiento obrero podía ser manejable. No, ese programa de la falda se inspira en el artículo 40 de la Constitución del 49. Y esto no queda allí. Es decir, el programa de la falda fue previo a una salida democrática con proscripción o lo que fuera que la de Frondici, pero después en el 62 el movimiento obrero redobla la apuesta con el programa de Huerta Grande, que va más allá todavía del programa de la falda. Porque allí en el programa de Huerta Grande se plantea claramente, por ejemplo, la nacionalización de los sectores estratégicos de la economía como la siderurgia, la electricidad, lo frigorífico. Se plantea con absoluta claridad y cuando se habla de la expropiación a la oligarquía terrateniente se dice sin compensación alguna. Es decir, hay planteos más profundos que uno puede preguntarse ¿eran enunciados? Y yo les digo no eran enunciados, eran voluntad del pueblo y fundamentalmente la clase trabajadora. Porque en el año 62 cuando surge el programa de Huerta Grande una lista conformada esencialmente por trabajadores encabezada por Andrés Framini con Sebastián Borro, con Eustaquio Tolosa, con Di Pascuale, gana una elección aún en la proscripción del peronismo con el nombre de Unión Popular. Quiere decir que había una voluntad del pueblo que acompañaba esas definiciones que tenía un programa del movimiento obrero. Digo esto porque esto forma parte de nuestra resistencia, nuestra historia y nuestra lucha por dirimir una relación de fuerza que es la que define si podemos tener una constitución para la mayoría o seguimos teniendo una constitución para determinados sectores que entendemos que hoy ellos han avanzado tanto que es una constitución que realmente no nos permite a nosotros desarrollar mínimamente la defensa ni siquiera del trabajo y después voy a expresar por qué. Pero esto en ese sentido termina esa elección del movimiento obrero con el derrocamiento de Frontisi porque no es reconocido ese triunfo de los trabajadores quiere decir que el costo de esa tiranía que sostiene digamos a un gobierno para minorías es grande porque tiene que ir generando situaciones que no la esperaba y en el 68 cuando nace la CGT de los argentinos se vuelve a retomar aquel punto de la constitución del 49 que en la función tiene que tener la propiedad tema central en donde la CGT de los argentinos plantea los bienes son propiedad de los hombres no son propiedad de los hombres sino que los hombres deben administrarlos para que se atifagan las necesidades comunes cuestiona la CGT de los argentinos el fundamento mismo de la sociedad la compra venta del trabajo y la propiedad privada de los medios de producción y establece como punto central de ese programa el primero de mayo que la propiedad solo debe existir en función social este planteo también es un planteo teórico no es un planteo teórico porque la CGT de los argentinos aún sin estructura aún perseguida pero con una fuerte organización de base logra generar con este programa movilizaciones en todo el país y de allí nacen el cordobazo el tucumanazo el rosariazo que hace que el dictador que venía a quedarse por 20 años se tenga que ir y poco tiempo después que la resistencia permita el retorno de Perón a la paz esto es una breve reseña de nuestra historia y de nuestra resistencia en la lucha por dirimir las relaciones de fuerza en nuestro país y después también remarcar de que tampoco podemos tomar esto solamente en los términos si estamos en dictadura o en democracia esta pelea de poder se da también en democracia y por eso cuando recuperamos la democracia después de un genocidio nuevamente el movimiento obrero tiene que levantar un programa que es el de los 26 puntos de la CGT que conducía el compañero Saúl Ubaldí y tiene que incorporar en ese programa situaciones nuevas vigentes hasta el día de hoy para discutir en una nueva constitución como es la deuda externa que se convierte en un nuevo instrumento de dominación y ya no le hacen falta ni siquiera los militares porque está controlado el país a partir de esa dependencia que genera la deuda externa punto número uno de aquel programa de los 26 puntos era la moratoria de la deuda externa volcar los recursos naturales a la reactivación como prioridad y yo señalo de que el problema que nos quieren hacer ver de que los paros de la CGT fueron los que desgastaron a Alfonsín nosotros estamos convencidos que la no aplicación de ese programa a los 26 puntos es el que hace que termine en crisis el gobierno de Alfonsín porque lo derroca precisamente los sectores concentrados de la economía la especulación y todas las presiones que tenía desde afuera entonces cuando nosotros llegamos a este tiempo que es el gran debate que tenemos que hacer junto con instalar y ponerlo en un programa como este que levantamos de la corriente federal de los trabajadores el tema de cómo construimos fuerza para poder llevar adelante no sólo el debate sino tener la relación necesaria para instalar esta reforma constitucional allí es donde nosotros decimos en el campo nuestro en el que tendríamos que tener a la mayoría de las organizaciones sindicales precisamente tenemos por trabajo el neoliberalismo un sector muy fuerte de corporativismo es decir hace poco cuando se plantea el tema de la crisis energética y del tarifazo tenemos dirigentes sindicales que salen a decir que era necesario el tarifazo porque si no no se supera la crisis energética eso es el corporativismo que nos instaló dentro del sindicalismo el neoliberalismo y sobre todo en los años 90 y ese es el gran debate que estamos dando hoy en el movimiento obrero y lo damos en términos muy concreto cuando decimos si tiene validez ir a un diálogo con un proyecto como el que está gobernando hoy ¿en qué términos damos la discusión? ¿lo damos en los términos de un gobierno que considera que realmente la industria debe adaptarse en esa inserción inteligente en el mundo a lo que es el sudeste asiático por ejemplo donde tenemos que adaptarnos a los salarios del sudeste asiático poder dar un ejemplo es decir ¿en qué términos damos ese diálogo? nosotros entendemos una sola condición en los términos que el movimiento obrero puede dar el diálogo es levantando su propio programa que tiene raíces históricas y que hoy más que nunca tiene una vigencia fenomenal para ponerlo en discusión ahora el esfuerzo que tenemos que hacer el esfuerzo que tenemos que hacer para la unidad tal vez lo encontremos en un punto yo lo dejo planteado como para que lo profundicemos y lo analicemos ese punto podría ser el trabajo porque si bien los sectores corporativos van a entender nunca van a entender esta idea del proyecto nacional y ven el proyecto como de sectores que pertenecen y en el avance de los sectores financieros en el avance de las multinacionales sobre el control de los servicios de los recursos que era lo que decía al principio ven que su proyecto es el proyecto que va de la mano de esa multinacional vemos que los convenios colectivos piensan que van enganchados y que le vaya bien a esas grandes multinacionales y por eso cuando se discute el tema del tarifazo en vez de plantearlo en los términos que lo hacemos nosotros que lo que hay que discutir precisamente es la rentabilidad de esas empresas y nosotros sostenemos que el Estado debe volver a manejar los servicios públicos porque son un derecho humano esos sectores justifican el tarifazo porque tiene que la manera que si a la multinacional le va bien ellos van a tener mejores salarios pero fíjense ustedes que están en una encerrona los que tienen esa concepción porque cuando se les plantea que es antiguo son antiguos los convenios laborales están hablando de la antigüedad de los derechos laborales esto es una realidad porque la ferocidad que tiene este sector y sobre todo el peso que tiene hoy el sector financiero para el cual la valorización de la producción y del trabajo es mínima y este es un es un tema serio para abordar es decir nos pone a nosotros y a todos y ahí no hay sectores si un trabajador de una multinacional o los trabajadores de la industria o lo que fuera en el dilema de la cuestión del trabajo la constitución del 49 digo yo y este es el centro que tenemos que poner entre todos los compañeros de las organizaciones sindicales decía la riqueza la renta y el interés del capital son frutos exclusivos del trabajo humano entonces lo que nos tenemos que poner de acuerdo entre los compañeros que están en el campo del trabajo es si seguimos considerando que este es el concepto actualizado del trabajo o si le creemos al presidente que del éxito de las grandes empresas va a venir el éxito de la nación como lo dijo el otro día ante un grupo de empresarios jóvenes y yo le pregunto y lo pongo entre los compañeros del movimiento obrero ese empresario podría tener éxito si no tiene los trabajadores todos los días haciendo funcionar las máquinas en su fábrica es decir un empresario puede tener éxito y puede seguir adelante si no hay trabajadores dentro de su empresa allí está el poder y ese tiene que ser el punto central de nuestra unidad lo antiguo no son los derechos laborales lo antiguo no son los convenios lo antiguo es que todavía haya empresas que tengan dos mil tres mil trabajadores y las decisiones dentro de la empresa la tome un directorio debemos democratizar las empresas debemos hacer valer el trabajo contra las empresas y debemos trasladar esta valorización del trabajo a la discusión de la propiedad a la discusión del manejo de los recursos a la discusión del control del Estado nosotros la corriente federal levantamos el programa con ese espíritu con el espíritu de poner en debate estas cuestiones con la concepción de que hay un solo sindicalismo válido en este país todavía y es el sindicalismo de liberación no hay posibilidad aunque algunos quieran hacernos creer que el sindicalismo de liberación era solo válido en época de dictadura acá hemos comprobado en 12 años de gobierno cómo relativiza esos sectores fácticos económicos el valor de la democracia porque una presidenta que gana con 54% se ve al otro día obligada a tomar decisiones por presiones de esos grupos fácticos que especulan con la liquidación de sus cosechas que fugan capitales que presionan para devaluar el dólar la discusión de fondo sigue planteada ahí y es una lucha de poder en esos términos lo planteamos nosotros y la constitución va directamente ligada a cómo se dirime esa lucha por el poder muchas gracias